Los trabajos de mejora de la ronda de Belchite de Alcañiz han sacado al descubierto un tramo de la antigua muralla que rodeaba la ciudad. Las obras, que ya llevaban un mes en marcha, se paralizaron la semana pasada debido al hallazgo y desde el lunes es un arqueólogo contratado por el consistorio el que supervisa las catas. Lo que sabemos es que venía la muralla, la muralla es de la segunda mitad del siglo XIV, se construyó en torno a 1360, ahí detrás había una de las puertas y luego, como he dicho antes, a finales del XVI se construyó un convento. Entonces, todas estas estructuras, que son bastante monumentales que estamos viendo, pues tendrán que ver con eso. El grupo Ganar denunció en pleno que el ayuntamiento debía haber contratado a un arqueólogo desde el comienzo de las obras, tal y como exige la ley, porque al no haber un control ya se han dañado restos antiguos. Durante la última semana no ha habido un control, se ha habido una respuesta rápida por parte del ayuntamiento y por parte, sobre todo, de los servicios técnicos del ayuntamiento y por parte del gobierno de Aragón para tramitar el permiso, porque para todo ese tipo de actuaciones ha faltado un permiso. Se ha tramitado rápido, lo que ocurre es que durante esos días la empresa ha seguido trabajando y ha afectado algunas de las estructuras. Por el momento se ha encontrado una estructura de más de 4 metros de altura que con toda probabilidad formaba parte de la antigua muralla. Se trataría de la esquina oeste de la antigua ciudad, donde se ubicaba el convento de las Dominicas. Aunque la decisión final la tendrá el Departamento de Cultura de la DGA, lo más probable es que los restos se cataloguen y se vuelvan a tapar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. ¡Vece!